Hoy presentamos la historia del escudo nacional. Durante la conquista, Honduras no contaba con su propio escudo nacional, sino que utilizaba el escudo de armas de la provincia de Honduras durante el reinado de Carlos I de España. Este se dejó de utilizar cuando se declaró su independencia. Posteriormente, se inició a utilizar el escudo de armas de la provincia de Centroamérica decretado en Asamblea Nacional Constituyente el 21 de agosto de 1829. Consecutivamente, el escudo de la República Federal de Centroamérica es colocado en la fachada occidental del monumento dirigido al general Francisco Morazán, en la plaza principal de Tegucigal. Fue el 3 de octubre de 1825, en el mandato presidencial de Dionisio de Herrera, que se creó el escudo nacional de Honduras, por decreto legislativo de la Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Honduras. Descripción del primer escudo El escudo de armas del Estado de Honduras es un triángulo equilátero. En su base, aparecerá un volcán entre dos castillos, sobre los cuales se levantará el arco iris que cubre el gorro frigio de la libertad, esparciendo luz. Este triángulo está colocado sobre un terreno que figure bañado por ambos mares, Atlántico y Pacífico. Alrededor del triángulo, se escribirá la siguiente leyenda con letra de oro, Estado de Honduras de la Federación del Centro. El escudo nacional será cubierto en su parte superior por los cuernos de la abundancia, unidos por un lazo y descansará sobre una cordillera de montañas, en la que aparecerán las minas, una barra, un barreno, una cuña, una almádana y un martillo. La siguiente interpretación del escudo nacional de Honduras, decretado el 3 de octubre de 1825, conforme la descripción que aparece en la página 25 del Boletín de la Biblioteca y Archivos Nacionales de Honduras, del 31 de octubre de 1943. Este escudo no tiene aljada de flechas, los árboles laterales y cambia los dos castillos por dos estrellas. En los años posteriores, el decreto de creación del escudo nacional fue modificado dos veces. La primera modificación se dio por primera vez el 16 de febrero de 1866, bajo decreto legislativo número 7. Con este mismo decreto fue creada la bandera nacional. El decreto de creación de la bandera nacional y modificación del escudo fue publicado en el Boletín Legislativo número 4 el 6 de marzo de ese mismo año, en el mandato presidencial de José María Medina, con solo la diferencia de llevar un sol poniente en vez de un gorro frigio que hoy contiene. La segunda modificación al decreto de creación del escudo nacional se realizó el 10 de enero de 1935, bajo decreto legislativo número 16, en el mandato presidencial del general Triburcio Carías Sandino. El escudo que debe usarse es un triángulo equilátero. En su base hay un volcán entre dos castillos, sobre los cuales está el arco iris y debajo de este, tras el volcán, se levanta un sol esparciendo luz. El triángulo colocado sobre un terreno que figure bañado por ambos mares. En torno de él, un óvalo que contiene la siguiente leyenda en letras de oro. República de Honduras, libre, soberana, independiente. 15 de septiembre de 1821. En la parte superior del óvalo aparecerá una aljaba llena de flechas en la que penden cuernos de la abundancia unidos por un lazo y descansando sobre una cordillera de montañas, en la que descuellan tres árboles de roble a la derecha y tres pinos a la izquierda. Y en distribución conveniente, las minas, una barra, un barreno, una cuña, una almádana y un martillo. La barra, un 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 barra.